Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento Aunque les agradezco, que se preocupen, por mi dolor Pienso, que es preferible, sufrir a solas, mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime y me consuele Quiero que se me borren, todas las penas que él me dejó Él a quien yo adoraba, y sin embargo, me traicionó Cartas, retratos viejos, que hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos, de olas felices, que no vendrán Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que no ni siempre, fueron verdades Pero que hay, traiciones son Y no se agüita hermana, que yo nunca la dejo sola Y échale mi mariachi le reyes Y viva México lindo y querido, su señora Cartas, retratos viejos, hacen más triste su soledad Porque le traen recuerdos, de olas felices, que no vendrán Cruzan por su memoria, sus juramentos, sus falsedades Para mí siempre fueron verdad, pero que hay, traiciones son Y lo que hay, traiciones son Y lo que hay, traiciones son Y lo que hay, traiciones son La dejen sola